Y me dijo, hijo, no te vas, porque yo soy, yo soy, yo bajo, yo, yo soy tu fuerza y tu adentro, yo soy tu plano y barrigo. Y me dejó enuciones de todo hombre, yo soy tu único, yo soy tu fuerza y tu adentro, yo soy tu plano y barrigo. Y me dejó en portions de todo hombre, yo soy tu 없어, yo soy tu delirido, yo soy tu fuerza y tu adentro, yo soy tu dueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!